El piloto del Motoclub de Jerez de los Caballeros, Javier Domínguez Delgado, consigue el Campeonato de Extremadura de Rally de Asfalto... ...tras la última prueba del Rally de Salva León, celebrado este pasado fin de semana. Pues la verdad que es un honor poder ganar el Campeonato de Extremadura. Al final este año hemos acabado teniendo suerte, desde el principio de año se nos ha puesto muy de cara todo... ...y hasta la última carrera al final, y nos ha permitido ganarlo, así que bueno, muy contento. Sí, la verdad que estaba muy complicado, Casimiro solamente con acabar la carrera ganaba el Campeonato... ...y yo la verdad que es que ni me lo imaginaba, o sea, yo pensaba que Casimiro acabaría ganando la carrera... ...o quedaría entre los tres primeros, y era muy complicado, pero bueno, al final las cosas se dieron así, y ya está. Es una cosa que al principio de año ni nos lo imaginábamos, tanto ni de montaña como ni de Rally... ...porque es que no era ni nuestro objetivo, ni mucho menos, porque era el primer año que corríamos en Rally... ...y no sabíamos cómo se nos iba a dar esto, entonces pues la verdad que muy contento. Sí, hay mucho nivel, como en casi todas las pruebas de Extremadura siempre hay muy buenos pilotos aquí... ...y es un campeonato difícil también por ellos, porque siempre hay muy buenos pilotos en todas las pruebas... ...y hay gente muy buena compitiendo. Bueno, y a tu derecha este año has tenido a dos copilotos. Sí, este año los hemos ido turnando, hemos tenido a José y a Nacho, que la verdad que los dos también eran novatos como yo... ...pero lo han hecho estupendamente los dos, y gracias a ellos también hemos podido ganar. Y mucho apoyo también que has tenido, ¿no?, a lo largo de esta temporada, supongo. Sí, mucho apoyo al final siempre de mis padres, de la asistencia que siempre está con nosotros en todos los Rally... ...la gente también siempre muy cariñosa en todos los Rally, y la verdad que muy contento también por ellos.